Buenas tardes, una vez más la red nos sorprende con otra gran noticia En esta ocasión se trata de una criatura muy similar al monstruo del lago Ness Nada más que ésta se encuentra en el lago Windermere, que es uno de los lagos más grandes de Inglaterra Según el diario Daily Mirror, Ellie Williams fotografió a la sorprendente criatura del lago Windermere que se asemeja al legendario monstruo del lago Ness Según narra Ellie Williams, ella dejó su cámara realizando fotografías de forma automática durante todo el día en Windermere que se encuentra a 150 kilómetros del famoso lago Ness en Escocia Pero cuando revisó las fotografías tranquilamente en su casa, se dio cuenta que su cámara había capturado algo fuera de lo común Como es bien sabido, no es la primera vez que una criatura parecida al monstruo del lago Ness ha sido avistada en el distrito de los lagos de Inglaterra Esta nueva evidencia parece demostrar la existencia de algún tipo de criatura parecida al monstruo del lago Ness que habita en los lagos de Inglaterra ¿Se tratará acaso de la legendaria criatura apodada Bownessi? ¿Es el verdadero monstruo del lago Ness? Sinceramente esta es una noticia increíble Si les gustó el video, comparte, suscríbete, dale like Gracias, sale bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!